Olvidarme tus besos, déjame que me vaya a olvidarme tus besos. Víctor, vamos para nuestro living, que hemos sacado la silla, los sillones. Hemos hecho modificaciones acá en Lili, nos saludamos a los chicos de Los Trabadores del Norte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Chicos, ¿cómo les va? Yo los saludo. ¿Qué tal? Fernando, un placer. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Una alegría. Fernando, feliz y Luis. En esta casa, en nuestra ciudad de Rosario, con el estrés. Es una alegría estar Los Trabadores del Norte presentes. Qué gusto. ¿Ya cuánto tiempo? ¿Cuántos años? 67 años de labor ininterrumpida. No aparentamos. No, no aparentamos. ¿Usted tiene 67? No, el grupo fue fundado por mi papá, Bernardo Bolito Rubín, el recordado, junto a su hermano Mundo. Justamente en el barrio Echesortu, donde nacieron Los Trabadores del Norte. Y como dice Víctor Heredia, todavía cantamos. Exactamente, bien rosarino. Bien rosarino. El barrio de Echesortu. ¿Siguen viviendo ahí alguno de ustedes? ¿Alguien quedó en Echesortu? No, yo ahora estoy viviendo en Roldán. Pero mi corazón está en Rosario. Mi mamá, que va a cumplir los 93 años, vive en la misma casa, Mendoza, el 3.900, Mendoza y Alcina, donde nacieron Los Trabadores del Norte. Y siempre respirando folclore, ¿no? Siempre respirando folclore. Con ese compromiso que hay en Rosario, ¿le ven qué nos hace? Sí, la verdad es que para nosotros formar parte de esta historia de Los Trabadores del Norte. Ya van 15 años. Ya van 15 años que nos añadimos a esta larga historia, ¿no? Que comenzó, como dijo Fernando, su padre, no deja de ser una responsabilidad muy grande. Y lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño, entusiasmo. Siempre dejando lo mejor, lo que más nos gusta hacer. Y tomar... Digo, ¿por dónde arrancaron, en cuanto a la música? ¿Cuándo arrancaron aquellos primeros acordes de folclore que ustedes recuerden que empezaron a escuchar? Y bueno, en lo que va a parte de mi familia, casi siempre se escuchó folclore, música nacional, rock nacional. Entonces, fuimos incorporando también en lo que era la cumbia en ese tiempo, que fueron surgiendo. Pero siempre cantando lo que era folclore. En ese tiempo, Mercedes Sosa, Heredia, que en ese tiempo se desarmaba... Podíamos cantar eso. Don Horacio Guaraní. Don Horacio Guaraní. Justamente, el año pasado, estamos con un documental, que la gente lo puede ver por, se puede decir, YouTube. Sí. Se llama Únicos, la historia de los trovadores del norte. Son 40 minutos que se van a emocionar y se van a acordar de nosotros. Y cómo resumir su historia en 40 minutos, ¿no? Qué difícil. Es complicado, sí, sí. La verdad que es un trabajo de una hermana que es psicóloga y periodista que vive en Nueva York, se llama Nay Rubín, que fue la que en varios años estuvo compaginando todo esto, pidiendo material, toda la historia. Que aparecen personalidades muy conocidas. Sí, Víctor Heredia, Tarragorro, los cuatro de Córdoba, los Carabajal, todos los que fueron amigos de mi padre y de todo el grupo. Y bueno, seguimos con esto, con este trabajo. Esta noche nos vamos a presentar en el Complejo Cultural Atlas, de la calle Mitre al 600. ¿A qué hora es? 21 horas. 21 horas. El 6 de octubre es mi cumpleaños, vamos a festejar en la ciudad de Roldán, en las colectividades. Claro, son las colectividades de la localidad de Roldán. Y después vamos a Miguel Torre en noviembre y así sucesivamente en los festivales. Y llegan los festivales, claro. Ahora se vienen los festivales. Exactamente. Es como su mundial los festivales, ¿no? Es como el momento donde, bueno, más un trabajo, más una actividad y prepararse. Ahora estamos haciendo flexiones justamente. Lo estamos preparando, poniendo dieta para los festivales. Claro, completo, completo. Y lleva mucho tiempo, es un trajín. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo están los festivales? Por lo menos enero, febrero. Se sabe cuándo empieza y no cuándo termina. No, claro. A veces se extiende, llega un bis, de golpe. Y vos tenés que pensar que cada pueblito, cada ciudad tiene su festival. Claro. Tal cual. Está buenísimo. Es como un tercer tiempo en el festival. Y digamos. Digamos que sí, sí, digamos. Hay un tercer tiempo donde se juntan todos, te juntás con otros cantantes, con otros grupos, musicales, asados. Las cacharpallas de amanecidas. No, es lo que decíamos. Como se decía antes, las cacharpallas de amanecidas. ¿Y sí? Terminás de tocar un festival y vas, te juntás con los nocheros, con esto, con el que toca en esa noche y te meten en una carpa. Jugar un fútbol. Claro. Apá, jugar un fútbol. Muy bien, un fútbol. Pero hay que cuidarse porque no tenías que tocar. Exactamente. Salimos todos desarmados, pero la noche nos unimos de vuelta. No juegan fuerte, no juegan fuerte. Se cuidan. Por lo menos las manos y la voz. Con nocheros que jugamos, nos destruimos. También nosotros. ¿Ganaron ustedes? No, no, no. Bueno, mejor no hablar, vamos a cantar. Exactamente. Esta noche en el Complejo Cultural Atlas. Atlas. ¿Qué va a sonar, por ejemplo? Y vamos a hacer recuerdos clásicos, temas nuevos. Mirá. Vamos a recordar muchas cosas. Por favor. Mucha nostalgia, mucho cariño y recuerdo de los trovadores del norte. Adelante. Le vamos a cantar a este río extenso, a este río bravo, a este río caudaloso, al Paraná en una zamba. Un clásico que hizo historia de los trovadores del norte. Adelante. Beso de la luna que bajo el sol, el cielo y el agua rejuntarán. Hijo de las cumbres y de las selvas que estén, soy dulce, recibe el mar. Hijo de las cumbres y de las selvas que estén, soy dulce, recibe el mar. Sangran tus riberas el ser y buen flor y la pampa verde llega a beber. En tu cuerpo. En tu cuerpo lacio donde el verano despeña a toros de barro y miel. En tu cuerpo lacio donde el verano despeña a toros de barro y miel. Moja las guitarras tu corazón, que por los trigales ondularán. Canta es el norte frutal, la zamba y a tus orillas las dejarán. Para que tu voz enamorada de la luz, carnal, aroma en tus mujeres, para la... Muy bien, excelente. Lindo clásico, gran recuerdo. Y seguimos con otro clásico. Como quieran ustedes. De Don Atahualpa, Yupanti. Dale, adelante, vamos. Y la cantamos en casa a esta zamba del grillo. A los cerros tucumanos me llevaron los caminos Y me trajeron de vuelta, sentir es que nunca se harán olvido. Y me trajeron de vuelta, sentir es que nunca se harán olvido. Un grillo feliz. Un grillo feliz llenaba su canto de azul y enero. Y al regresar a esta zamba del grillo. Y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Como ese grillo del campo que solitario cantaba. Así perdido en la noche, también era un grillo vida y mi zamba. ¡Se acaba! Así perdido en la noche, se va mi zamba palomita. El grillo del grillo de vuelta, sentir es que nunca se harán olvido. en nuestro país. Digo, en estos momentos en donde se habla mucho, en diferentes, digamos, rubros, pero estos de cantar con otros, ¿no? Con esto de featuring que le llaman mucho. ¿Ustedes son de hacer habitualmente eso? Mirá, justamente... Porque el folclore se usaba muchísimo. Yo escribí hace muy poco una zamba que la música le puso Cali Carabajal, de los Carabajal. Así que, bueno, esta noche vamos a presentarla por primera vez y vamos a grabar con ellos. Bueno, las colaboraciones siempre presenten, ¿no? Además pienso también en aquellos artistas que se acercan a ustedes para colaborar, ¿no? Porque los trabajadores del norte con toda su historia, con su legado. Y también pienso en esa responsabilidad, Fernando, ¿no? De tomar esa aposta de tu padre. Como dicen todos, qué mochila que llevas. Qué mochila. 67 años de tanto trabajo y es una alegría muy grande para mí, para el grupo, para todos. No es presión. No. No se vive con presión. No, no, no. Es una alegría. Con orgullo. Con orgullo. Claro. Es lindo porque vos llegás a un pueblo, a un festival, y vienen y te dicen, che, me acuerdo del bolito de tu papá. Sí. Tu papá me ayudó en esto, hicimos esto, grabamos esto. Y lo bueno es que siempre nos recuerden. Lo que pasó recién, también, junto, un colaborador. También quiero decir que nos pueden seguir en las redes, ¿se puede decir? Sí, por supuesto. En Instagram, como los Trobadores del Norte Oficial, en el Facebook también, los Trobadores del Norte Oficial. Y que, bueno, seguimos. Y ahí lo siguen. Y obviamente hoy lo pueden ir a ver porque van a tocar ahí en el Complejo Cultural. En el Atlas. Ah, te las estaba pensando en los momentos de composición, ¿no? Digo, estamos en una ciudad que estamos en medio del litoral, el Paraná. O sea, ¿de qué cosas se sirven a la hora de componer? Digo, ¿cosas propias de la naturaleza? ¿De la ciudad? ¿Qué hablen mis compañeros? No sé quién es el que hablen. Son medio tímidos. Son tímidos. Acá Félix habla bastante, ¿eh? Lo hizo un poco más tímido. Lo que pasa es que por ahí hablamos, queremos, como él es el nuestro referente. Él es el que lleva la mochila, en realidad, de lo que nosotros hacemos. Nosotros lo seguimos, ayudamos. Y a lo que va de cómo componer algo, sí, nos guiamos de nuestras vivencias, de nuestro rosario, de nuestro Paraná. Eso es lo que vamos incorporando en cada letra. Y es primordial tratar de llevar y decir algo de nuestra ciudad. Porque siempre, también, hacemos ambas, chacareras, hacemos baladas, pero siempre basado en lo que es nuestra ciudad. Siempre basado en lo que es nuestra ciudad. Y siempre la llevamos de presente. Eso es primordial. Y a la hora de elegir interpretaciones, quizás, que ya están inmersas en el cancionero, ¿en qué se fijan? También lo mismo. Tratamos de que haya una variedad en el repertorio en cuanto a géneros, si el género es folclórico, por supuesto, pero variar entre zambas, chacareras, también temas litoraleños, ir armando carnavalitos, o sea, ir armando un repertorio variado, siempre folclórico, pero variado, ¿se entiende? Sí. Bueno, esa es la idea, al momento de armar un show, armar un repertorio que tenga, digamos, todos los colores y todos los estilos. Y siempre nos pide a los clásicos. Claro, hay veces, eso es lo que iba a decir, voy a armar un repertorio para tal festival y está el que viene, o la que viene, o los chicos, che, y te escriben una cartita y te dicen, ¿me podés dedicar si vas para Chile, Puente Pexoa? Tantos éxitos, que grabaron más de 200 éxitos los Trovadores del Norte. Y bueno, tantas personas que pasaron por esta institución folclórica. Jaime Torres salió de los Trovadores del Norte, el famoso charanguista. Y ahí es cuando ustedes empiezan a pelear y dicen, no, yo quería este tema, no, yo quería el otro. Y pasa, ¿y cómo terminás de conformar a todos? Claro. Lo hacemos por votación. Ah, muy bien, muy democrático. Sí, sí, ganan tres, el que lo quiso quedó afuera, así que se ganó ese tema. Sí, generalmente se vota. Se vota. Sí, sí. Ah, nos está faltando un pie. Nos está faltando el arreglador, porque está en viaje, haciendo prensa también con el grupo. Por otros lados. Por otros lados. Por otros lados. Muy bien. Leos, el arreglador, Ede Álvarez, L. Luis Damián, Félix y que les habla Fernando. Hoy, 21 horas, Complejo Cultural Atlas, los vamos a escuchar, los vamos a disfrutar. Están todos invitados. Próximo 6 de octubre en las colectividades de Roldán. Roldán, festejando mi cumpleaños. Muy bien, feliz cumpleaños a Adelán. No digo tanto, no digo tanto. No digas cuánto. No digas cuánto, no importa cuántos años. No haces falta, no haces falta. Tanto, no haces falta. La mitad de mi vida estoy en el grupo Los Trovadores del Norte. Muy bien, algo bien habrás hecho entonces. Seguramente. Muy bien, ¿nos vamos a la pausa con ustedes? Dale, dale. Dale, elijan lo que quieran. Vamos, vamos a hacer una chacarera, déjame que me vaya. Aunque me duele el alma y se me quiebre el pecho, déjame que me vaya a olvidarme tus besos, déjame que me vaya a olvidarme tus besos. Manitos, arriba. ¡A dónde iré no importa, no intentes detenerme, total sabes de sobra que en vano fue quererte, total sabes de sobra que en vano fue quererte. Señor. No creo en tus promesas, no me hagas juramentos, ni bien tu voz los suelta, ya se los lleva el viento, ni bien tu voz los suelta, ya se los lleva el viento. Siempre en el corazón, guardo una chacarera, déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera.